Vamos a decir, baila como el papa Poniéndole la figura, un encanto de sabana Y en su boca la franjura de un morichal de Paramá Con su ave en la camajaca Le hicieron su pierna sana Poniéndole la figura, un encanto de sabana Y en su boca la franjura de un morichal de Paramá Y en su boca la franjura de un morichal de Paramá Yo me parecía al patrullero Ese poco violentita por los labios Todavía cargó conmigo, una violetita jaya Lo que me llevaron manso, a caer en su atarraya Todavía cargó conmigo, una violetita jaya Lo que me llevaron manso, a caer en su atarraya El sol se quedó en su pelo Es el que me dio la palma Y uno se que querrá El dolor y de calcada Que tiene el barrio sin traje hacia abajo La he igualizado ¡Borochos! ¡Ahí la tienen pues!